Ya son por dos los nerviosos. Bueno, estamos en Medellín, 29 de agosto del año 2019. Bueno, saque la lista mientras se va tomando despacio el café, la aromática. Ya caben. Bueno, ya tengo, y es muy larga, porque son muchas preguntas. Bueno, la primera que me la he hecho yo creo que hace muchos años, desde que estaba por ahí de 18, 20 más o menos. Tampoco muchos años. Es ¿Quién soy yo? Se lo digo, se la presento Jacqueline Osorio, mucho gusto. Yo creo que no, Jacqueline no es. ¿Quién soy yo? Bueno. La otra es para que vile, porque pues siento que como que no soy del lugar. Siento que no soy del lugar. Bueno, ¿de dónde soy? Siempre he querido saber de qué lugar de las estrellas soy, porque yo no sé, me considero como diferente a las demás personas. Incluso alguna vez le pregunté a mi mamá, ma, ¿usted si es mi mamá? Y ella me dijo, es que ¿por qué me pregunta eso? Y yo, yo no sé. Pero yo siento que es como si fuera adoptada. Y entonces ella me dice, pues ¿cómo? Y le he preguntado muchas cosas. Entonces le he preguntado, por ejemplo, ma, ¿usted qué sintió? Cuando vio una bebé sarca, mona, que la tenía en sus brazos, que la llevó el médico, ¿usted qué sintió? Es que ahí, mija, hay una cosa toda extraña, porque yo la veo, usted tan hermosa, tan bonita, ojía azul, y yo nunca me imaginé que iba a tener una hija ojía azul, porque aparte de eso, su papá es moreno. Y yo no soy sarca. Entonces yo, ah, bueno. Y le he preguntado a mi abuela, a mi papá, sus abuelos cómo eran, sus tíos, su descendencia, ¿de dónde es? ¿Por qué soy sarca? ¿Por qué usted tiene hijos sarcos? ¿De dónde es el fuerte? Entonces empecé a deducir yo misma. Y yo, bueno, si yo soy sarca, mi papá tiene la mitad sarco y la mitad morenos, y el fuerte es de él, el del gen es de él. Entonces quiere decir, ah, bueno, y la mamá es de carepa. Eso es, da veiba, carepa, una parte interna, como, no sé, me imagino que es una selva anteriormente. Ellos son como raza indígena, no sé, tienen un fuerte como indígena. Y en algún momento llegaron a civilizar, digamos, europeos, pongámosle así, los europeos son los arcos, los monos, los blancos, ojías azules, y llegaron a colonizar los indios, y ahí salió la descendencia mía. Pues me puse como a pensar en eso, porque a mí siempre me dicen que soy europea, que no encajo en la sociedad, porque soy muy diferente a las paisas. Entonces me preguntan todo el tiempo, ¿usted de dónde es? Y yo, pues, paisa. ¿Y usted de dónde vive? Pues me piensan que yo vivo por acá en estos lugares, y yo no, yo vivo en una comuna. Entonces, ¿les parece que yo soy como diferente a las muchachas del sector? Entonces son como muchas preguntas, y yo las hago, porque es como una curiosidad. Bueno, aquí también pregunto, bueno, lo mismo que le estoy diciendo, a veces siento que no soy de aquí, no me identifico con la gente, las personas a veces me dicen que me ven rara, que eso es rara, porque a veces hablo como diferente a ellos. Incluso en el restaurante mi compañera y yo, o sea, la cocinera y yo hablamos mucho, y mi hermana casi no entiende, y a veces dice, ay, ¿ustedes se hablan? ¿Qué encalladas? Y no sabe de qué hablamos. Entonces es muy complicado yo explicarle a ella, que apenas tiene 21 años, de qué estamos hablando. Y yo le digo, cuando usted empieza a preguntarme de qué estamos hablando, yo me siento y le respondo. De lo contrario, usted no va a entender nada, porque es que nosotros, no sé, son temas muy diferentes. Y yo abra su mente y su corazón y verá que yo le explico de qué hablamos. Y es un tema bastante largo. Pero yo sí he tratado de cambiar en ella muchas cositas, porque era más bien como mala clase, un poco hostil. Pero entonces ahí ella va aprendiendo y yo aquí va aprendiendo, aquí va aprendiendo. Bueno, soy muy sensible. Más que todo con el daño que los humanos le hacen a la tierra y a los animales. Eso me pone demasiado mal y le digo que por eso es que me siento que como que no encajo. Me enfoco mucho en los problemas de mis seres queridos y, por tanto, me olvido de mí. ¿Sabes? Por ejemplo, yo a veces puedo ganarme mi sueldo completo y que me quede todo a mí. Y yo siempre estoy pensando en solucionar el problema de mi familia. Pues ha pasado por momentos difíciles estos últimos meses y empiezo a sentir como bastantes energías negativas allá. Y como a analizar qué es lo que pasa. Y eso me ha llevado como al extremo de no querer comer, como cogerle pereza como a la comida. O yo no sé si es por el cambio que he tenido últimamente, que más adelante lo voy contando, que me ha estado pasando. Entonces ahí es como, no sé si es un problema o lo debo de hacer, que es enfocarme demasiado en mi familia. La cosa ahí es que me olvido de mí. Ah, bueno, aquí empiezo a contarle. Desde mediados del 2018, siento cosas que antes no. Yo tenía una empleada que al principio ella y yo teníamos una relación muy buena. Pero de un momento a otro la situación cambió. Y la señora empezó a comportarse de una manera como que a mí no me parecía. Cuando entró mi hermana a trabajar conmigo, yo le dije, me hace el favor y con la señora. Usted es como una intermediaria como de energías. Ella no es familia mía y usted sí. Entonces traté de no hacerse muy, muy amiga de ella. Tampoco mía, tampoco mucho de ella para que no haya como desniveles. Pero ella no me prestó atención. De pronto, como ella mantenía más con la empleada, se empezó a involucrar mucho con ella. Y esta señora me la envenenó de una manera tremenda. Entonces, empecé a notar de que la energía ya no era la misma. O sea, no había como un grupo de trabajo, sino una desunión. Las dos trabajadoras, en este caso mi hermana y la otra señora, en contra mía. No sé qué pasó, pero todo apuntaba de que yo era la mala del cuento. Todo lo que yo hacía estaba malo. Así yo les dijera que yo no tenía la experiencia de administrar. Que igual que ellas, yo también estaba aprendiendo. Mi hermana empezó a comportarse de una manera muy agresiva. Y a mí me parecía muy extraño. También en la cuadrita donde estaba el restaurante, empecé a notar como una energía, como que hablaban de mí, como que susurraban, me miraban, pero para mal. Como si yo realmente hubiera cambiado, yo no me daba cuenta o era como una sugestión. Bueno, así pasó mucho tiempo y yo caí en una depresión. Porque como yo me conozco a mí misma y yo sé que soy muy tranquila, me parecía difícil entender de que yo me estaba comportando mal. Entonces, yo le pregunté a mi mamá, ¿Usted me conoce a mí? Yo soy así mala, yo soy así de insensible. Yo las trato mal a ellas. Dígame, dígame, porque yo la verdad, yo no me conozco así de insensible. Entonces, mi tía también me decía, ay, ya que serás vos. Serás vos que las tratas mal. Y yo, ay, no, si usted viera con la paciencia que yo les hablo, con el amor que yo les hablo, pero es que ellas no hacen caso, ellas no me entienden. Cualquier día, ah, bueno, esta señora se fue para donde una hermana mía, a hablarle malas cosas mías. O sea, que yo no había dicho algo como de ella, y entonces eso se volvó como un chisme, por decirlo así. Y mi hermana una vez me dijo, porque yo había contratado a la señora una vez, y la despedí, y volví, le di la oportunidad. Entonces, mi hermana me dijo, no le demos oportunidades. Y yo, pero, ¿por qué? Y ella no me quería decir el por qué. Entonces, yo le dije, pero dígame la razón. Es que ella venía acá y me traía cuentos que usted decía ya de mí, y yo, ay, vea, si yo tengo algo que decirlo, yo se lo digo de frente a usted, porque yo no tengo que hacer un chisme, porque aparte de eso no me gusta. Pero qué bueno que usted me lo dijo, y yo se lo voy a confirmar. ¿Qué dije? ¿Qué pasó? Y no le presté atención a esa señora. Ella me dijo, ay, yo sentí que la odiaba. Y mal, yo no pasaba por el restaurante, sino que me desviaba. Y yo, en serio, llegó hasta ese punto el odio que usted sentía hacia mí por culpa de esta señora. Y yo, no, eso no puede seguir pasando. Yo tengo que hacer alguna cosa. Entonces, bueno. Y la otra hermana que estaba en el restaurante también estaba toda involucrada. Yo no sé esta señora qué les decía, yo no sé qué hacía. La cosa era que tenía toda la cuadra envenenada a mi hermana y a la otra niña que estaba ahí. Y yo, no, 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 no. Entonces, yo a veces no iba a trabajar y me pasaba todo el día llorándose allá en la casa. No iba. Y yo, ay, no. Entonces, cogí pereza. Y le cogí hasta pereza al restaurante. Entonces, se pasaba. Por ahí dos semanas, dejé de ir cuatro días. Y yo, no, que vaya mi hermano. Y yo me quedo aquí. Y yo todo el día lloraba. Y no comía. Y todo el día tiraba en la cama. Y cuando tenía, pues, como que decidía, me iba para el parque Arby. Como para Santa Elena. Y me iba sola, sola. Pero ahí me sentaba, comía, pensaba. Y volvía y bajaba. Y daba vueltecita. Y volvía y me iba para la casa. Y yo decía, es tan fuerte la energía que hay acá, que me van a sacar toda esta gente de la cuadra y de mi restaurante y de todo. Porque estaba afectando incluso hasta la relación. La relación con mi pareja. Y enseguida la relación familiar. Yo, no, 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 no. Cualquier día, bueno, yo me empecé a meter en internet, a investigar las características de las personas vampiros de energía. No sé por qué se me chispoteó como eso y empecé a investigar. Y todas las características daban con la mujer. Todas. Y yo decía, ah, ¿con qué esto tenemos? Mi mamá sí me había dicho, mija, a usted le pasa algo. No sé qué es. Entonces, ella es cristiana. Me llevó a las muchachas, a dos muchachas de la iglesia de ella y oraron por el restaurante. Yo les conté y yo lloraba y lloraba y les contaba lo mismo que les estoy contando a usted. Y les dijeron, la mujer tiene algo, tiene un ente malo, oscuro, pero, pero, ella la quiere, la quiere atacar a usted, pero no ha podido. No la odie, solamente pídale a Dios por ella, porque ella está actuando mal y no se va a dar cuenta nunca que ella está orando mal. Y yo sí, eso yo lo sé. Yo sé que ella está, ella no se da cuenta, porque por más que yo le hablo, como que no cae en razón. Fui a una iglesia cristiana, fui como cuatro horas desahogando, porque yo estaba en un llanto, llore, llore, llore. Mi mamá oraba por mí y hice pues varias cosas como de liberación hasta que llegué nuevamente al restaurante. Cuando volví al restaurante, ellas me dijeron, ve, ahí hay una mariposa desde hace dos días en la puerta del baño. Y yo sí, mostrámela. Y yo fui y la miré. Era marrón, café, como era ciego. Pues yo no creía en la mariposa, ¿cierto? Hasta que vi la mariposa tan grande y yo, eh, tan raro. Y le tomé varias fotos. Y casualmente las fotos quedaron nítidas, se le dían todos los colores, no marrón, como que se veía oscura, casi negra, sino colores, verde, morado, café, amarillo, hermoso. Hasta número le saqué y mi tía se ha ganado como tres chances con la mariposa. Entonces, yo dije, muchachas, bueno, a mí no me da miedo que sea de muerte, pero ellas siempre traen un mensaje. Aquí nos trajo un mensaje, ya lleva dos días, pero siempre lo veo como, no como algo negativo y no como algo positivo. Aquí va a haber un cambio, no sé de qué, pero yo creo que va a haber, es la muerte de algo y va a empezar algo nuevo, pero no sé qué es, vamos a ver qué es. Pasó una semana y pasó algo muy extraño. Mi hermana explotó en ira, me levantó la voz, se sintió agredida por cosas que de pronto yo le decía y me dijo, me voy y te odio y me voy. Entonces yo le dije, ah, bueno, quiere irse, usted es mi hermana, yo la quiero mucho, pero si usted tiene ese comportamiento que no puedo ni con usted, bien, puede, váyase. Entonces, la señora se quedó callada, no dijo nada, porque la primera que se quiso ir con rabia fue mi hermana y yo, bueno, como yo ya sé que la causante no es la niña, porque yo ya la conozco desde que era una bebé, yo la ayudé a criar. ¿El nombre y el apellido? Ana María Osoya. sin apellido. Ana María. El apellido es lo divino yo. Ah, bueno. Entonces, como yo ya sé que ella es inocente porque ella es una niña que apenas yo le estoy enseñando a aprender a vivir y esta señora tiene más de 40 años, la causante es ella. Y yo, bueno, ella se quiso ir, no importa, tiene rabia que se vaya. Y incluso mi tía intentó como hacer unas mejoras, como que dialogamos, ella no quiso, me voy, me voy, yo no quiero hablar con esta la odio y me mandó un mensaje pero bien horrible donde decía que me odiaba y llore y llore por lo de mi hermana. Y se queda la señora y yo me voy a quedar con ella una semanita y la voy a analizar a ver qué pasa. Entonces, bueno, llevé otra persona, me quedé con ella, pero yo ya tenía el día exacto que también ella se iba, sino que yo no le decía a ella, pero le decía a mi mamá. Y claro, ahí estaba la energía de la familia y mi mamá le contaba a la hermana, la hermana, le contaba a la señora y ella se dio cuenta que yo la iba a despedir. Entonces, cualquier día llega, llegó yo y le dijo, venga, usted no trabaja sino hasta el fin de semana. Entonces me dijo, es que yo ya sabía. Y yo, sí, yo, vea, me he comunicado usted, pero sí, no trabaja hasta el fin de semana. ¿Por qué? Ah, no, pero antes de eso yo le había dicho que la relación de ella y yo iba a ser muy seria. O sea, ni amiga ni nada, que ella en su lugar y yo en el mío y paré de contar. Y yo, ¿por qué? ¿Yo cómo he cambiado? Yo, mire que ya han mejorado, no sé qué. Y yo, no, no, ya no me interesa ser su amiga. Nada más trabajé más y ya. y entonces empezaron ellas a comunicarse y se dio cuenta que yo la iba a despedir. Me tocó sacarla porque vi que ella era la causante. Eso me dejó traumada porque me vi al punto de cerrar el restaurante, del desespero que tenía de no saber controlar y de sentirme culpa de no saber guiar a las personas para lo que estaba haciendo. y todo el mundo en contra mía. Ella, la culpable, la culpable, ella ha cambiado, ella es egoísta, ella no sé qué, no sé qué. Y yo, ¿yo qué he hecho? Si no ayudara a mi hermana, esa señora le dio otra oportunidad, le doy trabajo a mi mamá, pues yo qué mal lo he hecho. Bueno, se fueron. Y mi hermana creo que lloraba y lloraba y mi mamá me decía mi hija, vea, esta muchacha no se nos llora porque se cocin trabajo, ¿qué hacemos? Dele otra oportunidad. Y yo le dije, y yo, ma, sí, es que yo no le tengo rabia a ella, yo no tengo odio por ninguna, ni siquiera por esta señora que me estaba haciendo daño, simplemente que ella se quiso ir y ella fue la grosera. Pero si quiere volver a trabajar conmigo, ella tiene que cambiar esa forma de ser y estar del lado mío, no del lado de las otras personas. Y si quiere subir a que venga y hable conmigo, pues subió y ella no me miraba ni a la cara y yo le dije, y yo, a pesar de que usted me dice que usted me odia, yo siento que a usted la quiero y la quiero mucho porque usted es mi hermana y si quiere venir a trabajar otra vez conmigo, hágale, pero ya no vuelva a hacer lo que hizo porque usted se compinchó con la otra señora y me estaban haciendo un daño a mí. Entonces ella dijo, no, hágale que yo, y ahí está, ya lleva por ahí tres años conmigo y ha cambiado mucho, mucho, mucho. Entonces, pues todavía tiene su inmadurez porque ella es una niña, pero siento que ha cambiado mucho y está ya viviendo independientemente antes que era la ñaña pues de mi padrastro. Entonces, desde ahí empezaron a ocurrirme como muchas cosas, como que, no sé, como que se expandió como el cerebro y empiezo yo a investigar, investigar y a meterme y a escudriñar y a preguntarme y a analizar y a sentir y bueno, un montón de cosas que hay. Por eso sé como el motivo de venir acá porque es un montón de preguntas que no sé cómo acomodarlas, cómo actuar y pues cómo ayudar o no sé. Bueno, ese era como el fin del cambio como de emociones, ¿cierto? Desde ahí empieza todo ese revoloteo. Bueno, otra de las cosas es que desde ahí empiezo a sentir de que los ángeles me hablan pero yo no sé cómo entenderles. Me han pasado pues algunas cositas. Google tiene un traductor. Uno entra aquí a la aplicación el descargue el traductor Google y uno le pone el idioma que quiere traducir. Yo le voy a mostrar una foto. Entonces, idioma de los ángeles conviertamos en español. En Google. Ay, sí, un traductor. Qué bueno que eso se pudiera hacer. Entonces, cuando yo me voy para lugares solitarios que incluso también pues a veces dependía de mi pareja pues para que saliéramos y no sé qué pero entonces el tipo le gustaba beber y qué hace con sus amigos y yo esperando y yo no cualquier día de esos después de lo que me pasó y yo yo pues soy boba no si ese llega borracho y yo lloraba y lloraba todas las noches esperándolo y trasnochada y yo no si este llega borracho dejémoslo borracho que se quede ahí pero yo tengo que vivir mi vida. De mí para el parque Arby me encanta porque es un bosque yo digo que es mágico entonces allá me encontraba como conmigo mismo y cualquier día me fui para con fama sola y me monté en esos obstáculos que hay una parte con fama muy agradable sola y allá uno consigue amistades y y bueno sola interactuaba y todas esas cosas y yo llegué y le contaba y le dije como me tomaba fotos y yo ya estoy sola excelente nadie me hizo falta ni tú y ya aprendí a compartir conmigo sola y me encanta y desde ahí empiezo a andar sola y a querme quedar sola es más cuando alguien se me acerca sí que estoy como en mi meditación o buscando algo interesante o mirando a un Aurelio con los pacientes como que ay enseguida voy entonces como que me encanta ya estar sola y a veces tomo fotos no sé se me despertó como la sensación de tomar fotos y capto cosas entonces con mi cámara entonces yo a veces digo wow mi celular es súper potente pues tomar como esas fotos wow bueno y entonces le tomo fotos a todo más que todo a lo natural al sol a los paisajes a las plantas a las mariposas a las cosas y bueno y no sé por qué motivo se acercan a mí los animalitos las maripositas y bueno y como que me da el rayo del sol que casi que me hace la orola aquí en la cabeza pues una cosa así como fantástica y entonces se queda bueno como wow entonces uno muestra las fotos las personas que son sensibles y que son espirituales entienden un poquito y se les asemeja de pronto a los santos que tienen a cosas así pero a otras personas siempre lo asemejan como algo científico como ah son los rayos ¿cómo se llama? ultravioletas y no sé qué eso lo capta solamente las cámaras buenas los celulares buenos y yo pues esa es su versión pero la versión mía es otra bueno de todo es respetable y entonces es como la captación como de esas energías aparte de cuando alguien se acerca como que yo tengo muchos clientes y entonces empiezo como a manejar las energías de ellos y a veces uno se desespera bueno al principio como que me enchukizaba cuando llegaban así todos hostiles y entonces ya de pronto empecé como a comprenderlos y yo no les pare bolas esos llegaron como amargados estresados pero atiéndalos bien eso sí que yo no vea que les vayan a tirar ni el plato encima porque ahí sí me enchukizo y voy y le digo al señor muy amablemente como es entonces ellos van aprendiendo como a controlar eso porque entonces los clientes llegan y se la montan a los pobres muchachos en cambio a mí no me dicen nunca nada bueno a veces cuando percibo las energías me da miedo porque yo les digo bueno manifiestense pero por favor no se manifiesten ni me asusten porque entonces como yo no he visto ningún espectro feo me da miedo y a veces ve mi esposo es sonámbulo y me hace dar mucho susto porque como yo ya comprendo como lo oscuro o la luz entonces me hace dar miedo de algunas cosas que dice cuando está sonámbulo por ejemplo y yo todo lo anoto entonces en este cuadro yo anoto todo el día que me levanto como con energías así bonitas y a oraciones por mi familia por mí yo todo lo anoto para que quede ahí plasmado o sueños yo tengo muchos sueños lucidos también entonces todo lo anoto para que no me olvide algunos así como que espantan no porque me da miedo volverlo a recordar pero los bonitos entonces bueno ah el que él decía cualquier día se despertó sonámbulo y decía que había que darle a comer mierda ese que estaba ahí parado pero cuando dijo a comer mierda así literal no lo dijo como como de vulgaridad sino como yo entendí que era como si hubiera un espectro ahí y que había que darle a comer mierda normalmente uno entiende que que a los seres oscuros ellos huelen a o a popó o a sufre o sea o huele feo pero no sé pues hasta qué punto porque yo la verdad no he visto no he sentido eso otra vez dijo que había algo pequeño pero que tenía alas una mosca las moscas son pequeñas y tienen alas porque era no era una persona chiquita y tenía alas entonces no era persona porque la persona no tiene alas ah bueno aunque hay personas chiquitas pero pero entonces a veces a veces uno dice ¿por qué dice esas cosas? o sea porque está soñando está en medio de una pesadilla y está caminando en su pesadilla se levanta mucho y eso como a veces ni me deja dormir y yo ay no voy si me deja dormir y y habla y y cuando está como cuando a veces llega tomado como que la mirada se le pierde ese borrachito que lo que está viendo que no está no cuando dice esas cosas no está borracho está sonámbulo pero cuando está tomado pierde la razón y yo lo desconozco yo digo es cuando está consciente cuando está contigo no el cuando está consciente es muy amoroso pues es otra persona es muy noble ah es otra persona es noble ya estamos hablando del mismo idioma es otra persona si es noble ahí si es como que si es él no si es él no es otra persona es otro cierto tiene doble identidad no yo creo que tiene tres identidades es el del borracho el del sonámbulo y el de estado normal yo no sé como normal no sabía las otras dos bueno la otra que es así me ha tenido muy triste es que uno de mis hermanos le gusta pues como la marihuana cierto él se llama Cristian tiene 22 años entonces en la familia no sé creo que ha faltado mucho como la conexión como el amor como del amor de padre padre y madre y no sé el pelado de un momento de un pues antes era era loco pero por lo menos uno veía que era loco pero ahora él dice cosas muy extrañas y la única que lo entiendo soy yo entonces yo estaba lidiando con él él dejó de comer pues últimamente he estado comiendo porque yo lo tengo con vitaminas le llevo una de otra y otra pero dejó de comer dice cosas como incoherentes no sale no trabaja si sale sale con el perro a dar vueltas y eso que sale a las 3 de la mañana o 2 de la mañana él dice por ejemplo a veces yo me pongo a conversar con él y él me dice siento que para uno trabajar tiene que estar uno como con los 5 sentidos y yo claro que sí para trabajar tiene que estar bien consciente de todo es como si él me confirmara que realmente él no está bien para salir entonces el papá digamos en su ignorancia lo manda a trabajar entonces ya me ha tocado hablar con mi padrastro con mi mamá y ma dele mucho amor porque el muchacho necesita amor y paciencia porque él no está bien y ustedes lo ven bien porque él habla unas veces está bien y otras veces están con él ¿el nombre de tu padrastro sin apellido? Dionisio ¿y qué pasó con tu papá con Erasmo? él tiene otra familia pero yo interactúo con él de vez en cuando pues tenemos buena relación entonces el muchacho trato yo de ayudarle y orar mucho por él y pedirle pues como no sea a los ángeles o a Dios que lo ayude he interactuado con personas pues muy espirituales hemos ido hasta la casa han orado por él y han preguntado cosas en estos días los llevé a una cita médica le preguntaron también cosas le mandaron unas pastillitas pues como para relajación y ya estaba como más tranquilo como que duerme pero él siente no sé él grita por la noche pero ¿qué le vamos a cambiar a él hoy aquí? ay nada aquí vamos a ayudar a cambiar esa ya que ya que está aquí ajá entonces bueno a mí él es el más que todo el que pues me afecta porque lo quiero mucho a mi hermano bueno y ¿con quién me identifico? pues porque como a veces yo digo ¿y yo por qué siento como esas cosas así tan profundas? entonces me identifico con con elfos con hadas me gusta mucho la música celta la música de instrumental como la música así tranquilita siempre pienso que soy de otro país más que todo los países nórdicos o medievales me gusta vestir diferente como con sombreros gorros gabanes así como con como con bufanditas cositas así diferentes que normalmente por acaso no se usa ¿cierto? los he usado a veces los dejo de usar porque yo digo ay pues por acá en este medio no chilla y pues el que dirán ¿cierto? he soñado con ángeles incluso tuve un sueño bastante bonito y me enamoré de ese sueño porque pues me veía como si yo fuera un ángel estaba levitando tenía alas y yo me veía desde el suelo estaba parada y al frente yo estaba acá parada y veía de espalda un ángel y yo decía ¿y cómo sabe que ese ángel era yo? porque tenía alas ¿quién dijo? ¿los pájaros tienen alas? ¿los papilotes tienen alas? es lo que nos han enseñado desde pequeñitos que los ángeles tienen alas no sé si sí tendrán o no tendrán últimamente he aprendido que no tienen alas pero normalmente como que uno se ven más bonitos con alas ¿no? ah no, pues si pases lo bonito entonces ¿a mí qué me va a poner alas? también es que ese también es otro ángel es que ese también es otro ángelito y al frente mí había una nube espacial hermosa yo la identifico como eso era un material como policromado como entreverde plateado no sé estaba al frente mío donde yo estaba con las alas estaba dando la espalda y yo me estaba viendo yo sabía que era yo y por acá pues me dio como que dibujé porque yo no sé dibujar mucho yo sé no sé chips algo así y la otra y le voy a mostrar la otra foto pero esa la tomé en la casa y ese día yo estaba meditando yo estaba sola y esa foto yo vi el sol muy hermoso y el sol entraba por mi ventana de una manera muy extraña aunque el sol está muy fuerte ahora pero estaba casi metido dentro de mi casa y yo me posee como bajo él y no sé curiosamente me dio por tomar fotos me dio por tomar muchas fotos la cámara mía suena distinto cuando tomas las fotos la mía no suena entonces empecé a tomar varias fotos y salieron estas míralas para allá esta y estas desde ahí esos son supuestamente los rayos gamma cuando el sol está muy fuerte pero ahí hay una foto hay dos fotos en común que que son bastante especiales usted con cuernos no me le imaginaba yo con cuernos azules yo no tengo cuernos o un par de antenitas más bien más bien y soy azul y está azul y estoy azul ahí le podemos ver el par de cuernitos o antenitas ya ves la otra aquí listo entonces hay una hay dos que me parecieron más bien como como bonitas y es esta como la magnitud como de los colores que irradia y esta otra esta que es lo que que es como un portal yo cualquier día le pregunté a la niña de mi de la muchacha la parrillera la que mi trabajadora que que era eso y ella me dijo pues voy a un portal porque la niña es especial también entonces yo le dije es que voy a un portal y yo usted como sabe es que ay pues eso se ve diferente vea tiene cara de portal y yo creo que y yo creo que ya la muchacha viene con la niña ese día listo seguimos bueno por ahora eso no importa bueno eso es un portal listo ah bueno ya le había dicho que yo creía que mis padres no son mis papás no es que usted no tiene dos papás quien dijo que usted tiene dos papás usted tiene apenas un papá un papá y una mamá eso es papá y mamá pero si tengo dos papás no ah bueno si ahí si se cumplió que tiene dos papás pero es una excepción es un caso único pero normalmente tenemos papá y mamá ah bueno bueno entonces ya le dije pues que yo sentía pues alguna energía de la gente ya sé que usted es un ángel bueno me gusta la soledad me gusta la naturaleza ah y empieza a despertárseme como esas como esas ganas de pintar cuando yo no dibujaba y entonces he hecho y es que mandalas por ahí una de esas fotos la me dio intenté como dibujarla y empiezo a pintar y los colores y compro un montón de vinilos de pinceles y me quedo horas y horas pintando y yo y cuando yo estaba niño mis padres me ponían a hacer mandados a mí también me da una pereza bueno que así que pintando y yo no pues resultó pues la pintora bueno entonces y me gusta y me gusta pintar y me gusta tomar fotos eso y me gusta ir al parque Arby ay me encanta ir al parque Arby yo creo que sé yo algún día para ir al parque Arby lo normal aquí en Medellín es ir utilizando el teleférico del metro ¿ustedes ven el teleférico o en qué va? sí en el metro las cabinas que van por el aire que aquí tenemos varias líneas de teleféricos para transporte público en Medellín las administra el metro y es complemento del metro o sea el mismo ticket del metro se utiliza para las cabinas del teleférico y una de esas líneas va a un parque muy lindo que tenemos arriba en la montaña que llama el parque Arby eso bueno bueno me gusta pues la cultura la mitología me encantan los colores fuertes me fascina bueno la fotografía lo que usted va a cambiar o retirar hoy lo que usted está dispuesta a cambiar a cambiar yo creo que miedos yo soy muy miedosa los cambian los quitamos sí quitemos los miedos todos o lejos un poquito no no todos retiramos los todos miedos que más retiramos ehm tristezas hay más bien como preocupaciones quitamos las preocupaciones sí que me dejen como respirar un poquito para no preocuparme tanto por mi gente respirar le consigo una máscara de oxígeno eh sí eh ¿quién ha muerto que te haya querido? ¿cómo? ¿quién murió que te haya querido? abuela abuelo tía no todos están por ahí vivos todos están vivos ah bueno sí en algún pasado tuve un novio que me quería mucho y pues yo creo que se murió queriéndome porque decía que eh si yo lo dejaba se moría y como es que se murió a los cinco meses de yo haberle terminada ¿alista cómo llama? Juan entonces vamos a comenzar ¿qué te cabe el muchacho? hacemos un corte de video lo que estaba sintiendo lo que estaba sintiendo miedo 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 tengo miedo me caí en un tanque de agua era una caneca pasaba por una tabla iba a jugar con una amiguita y estaba arreglando y estaba arreglando las escalas de la casa de ella solo había esa tabla solía hacerlo pero ese día me arrepalé y me caí cuando caía la caneca estaba llena de agua y y vi una sombra en el agua siento que di una vuelta entera de la casa y me sacó y me llevo donna mi mamá baña tuas moja sentí que me iba a morir cosa que suerte y es cierto también suerte y cierto porque si vas a morir pero no fue ese día ahora que ya sabes que no fue ese día retiramos ese miedo o lo quieres guardar hasta que si sea de verdad la muerte y por favor si es que no justifica guardar eso cuando llegue ese momento conseguimos un miedo nuevo para estrenar pero tan viejo ya no retirémoslo ahora retiramos ese miedo ya no lo necesitas cuando lo necesitamos conseguimos otro fuera ahora donde estaba ese miedo puedes colocar una muñeca imaginaria grande bien bonita o un bosque o un arco iris o en la noche llena de estrellas pones un arco iris luminoso porque al fin y al cabo es tu arco iris y te lo puedes poner como quieras ¿qué pusiste? el espacio ah eso queda muy bonito hermoso ahora con ese espacio inmenso ve profunda muy profunda a otro momento puedes viajar por el espacio por el tiempo tú eres espíritu este cuerpo es solo un cascarón temporal un estuche de alta tecnología pero es un estuche tú puedes viajar volar viaja profunda a tus orígenes ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienes? no veo solo una luz púrpura ¿hay una luz púrpura? no veo más ¿y qué sentimiento te produce esa luz púrpura? solo tengo una ansiedad de saber realmente de dónde sube tu espíritu te lleva deja la ansiedad retírala tu espíritu te lleva no hay fronteras no hay límites puedes viajar por todo el universo deja que tu espíritu te lleve otro lugar otra dimensión otro cuerpo no hay fútbol no hay fútbol que tu espíritu te lleve de la manera permanente que tu espíritu te lleve ¿sí? y ¡eh! 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 Veo una luz blanca Ahora veo una luz blanca ¿Y puedes moverte en esa luz? Sí Allí donde estás, ¿qué sensación tienes? En un momento siento todavía mucha ansiedad ¿La retiramos o la quiere conservar seis meses más? Quítela Entonces colócala en mi mano espiritual, yo la retiro Vámonos Fuera 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 Ahora sí, viaja por el universo Encuentra algo Puede ser un espacio abierto O un lugar cerrado ¿Encontraste algo? Luz amarilla Luz morada Ajá Estás en un espacio de luces Vamos mientras tanto A encontrar Lo que estaba afectando a Jaqueline Miedo Tristeza Eno Vamos hasta allá primero Ya estás ahí Sí ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Quiero que se vaya Quiero que se vaya Lo deje en paz Y es algo que depende de ti Y es algo que depende de ti Sí Yo debo de ayudar Debes ayudar ¿Y en qué podría consistir esa ayuda? Que ese espíritu Que ese espíritu Que yo haga que ese espíritu se vaya Ok Te voy a contar una historia Que no es cierta Mi papá Tiene mi hospitalidad Y aquí mando yo Y yo le doy posada Todo el tiempo que necesite Y ya mismo le va a mandar Traer comida Y a mi mamá Lo obligó a que le traiga comida A ese borracho Y luego que lo acomodó Se fue a dormir Mi papá Y el borracho también Lógico Los dos estaban borrachos Al otro día Ya tarde en la mañana Mi papá se levantó Todavía con el guayabo O la resaca Como le dicen algunos Y le doy por ir al garaje Y veo ya a ese borracho Durmiendo No se ha levantado todavía Y le pregunté a mi mamá Oiga ¿Y ese man qué hace aquí? ¿Te has dado cuenta Aquí en el garaje? Me di cuenta Claro No me costó problema con usted Ese man lo trajo usted ¿Cómo que yo? Si ese man lo trajo usted Pues ya mismo se va Y fue y él mismo lo sacó Y fue de la única manera que se pudo ¿Por qué? Mi mamá intentó Yo intenté Pero el borracho se resistía Inmediatamente decía Su marido me dio permiso Su marido me autorizó Que todo el tiempo que yo quisiera Vino un vecino también a ayudar Y menos Insultaba ese borracho al vecino Usted no se meta Viejo mal nacido Claro está que le dijo distinto Le dijo más vulgar Yo estoy aquí por permiso Del dueño de esta casa El que manda Y yo vine con él Y tenía razón Si me hago entender Si hay alguien con tu hermano Primeramente debe ser tu hermano El que le pida que se vaya Porque si está ahí Fue porque en algún momento Tu hermano lo autorizó ¿Qué tal Que los vecinos O mi familia Estuvieran decidiendo Sobre mis amigos ¿A quién le dan permiso Entrar a mi casa Y a quién no? Si se supone Que yo soy el dueño de la casa ¿Cómo serían esos vecinos De metiches? Echando a mis amigos Pero vamos Inténtalo Nada pierdes Dile que se vaya Y yo tomo café Mientras tanto Porque va a poder tomar Mucho café Porque no es tan fácil Como piensas Ensaye por ahí Tres o cuatro veces Para yo no intoxicarme Con el café ¿Lo lograste? Sí Ok Puede hacer que no vuelva Y que tu hermano Cierre la puerta De su corazón De su alma Y no permita Le entrae más Ahora vamos A otro momento Que hoy quieras Cambiar en tu vida Angustias Angustias ¿Encuentra qué estaba causando Las angustias? Problemas Problemas Familiares Problemas Familiares Entonces Aquí podemos hacer Dos cosas Una Retirar las angustias O dos Retirar los familiares Angustias Exacto Yo sabía que se iba a responder Las angustias Entonces las sacamos Barriendo Cantando Cantando Angustias 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 Que se van Angustias Que se fueron Cantan Observa y salieron por completo o no para volver a cantar así es que bonito entonces en ese espacio donde estaban las angustias coloca algo positivo algo feliz ¿qué colocaste? a Jacqueline a Jacqueline a Jacqueline listo, entonces colócala ahora con algo tan lindo en tu corazón y en tu mente ve profunda a otro momento al que te lleva la mente hacia el cielo parezco volando se siente una sensación como si estuviera subiendo perfecto, es que tú lo puedes saciar porque tú eres espíritu blanco se siente una paz entonces siente esa paz por todos los poros por todas partes disfruta tu esencia y aprovecha que estás allí para ir a tus orígenes ¿de dónde vienes? estoy como una pluma bien y se siente la paz eso es la paz Ahora que estás en esa dimensión de paz De armonía interior ¿Qué consejo le quieres enviar a Jacqueline en la vida actual? Que no tenga miedo Que no tenga miedo Que todo es tranquilo Todo es tranquilo ¿Le retiras el miedo que tenía? Sí Completo, total, retiraselo ¿Listo? Ahora busca profunda ver qué más le encuentras a Jacqueline Obsérvalo desde esa dimensión de paz en la que estás Concierto solo de la luz morada la luz morada es el color que se asocia con lo espiritual por eso en lo que llaman semana santa en la iglesia católica a esos muñecos de idolatría que sacan en las procesiones los visten con túnicas moradas entonces envuelven esa luz morada a Jacqueline y ahora observa que más podría cambiar o retirar hoy Jacqueline para mejorar la vida que tiene la luz morada la luz morada Muchas preocupaciones Preocupación según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Es sufrir doble, dos veces Una, antes de que el hecho suceda Y dos, cuando acontece Por eso se llama pre, que significa antes de Y ocupación, que significa labor, trabajo O sea, cansarse antes de hacer el trabajo Sufrir antes de tener el problema Agonizar antes de morirse Eso es preocupación Y a veces la primera pre se pierde Porque si uno tenía preocupación De que le iba a atropellar un taxi amarillo Y resulta que lo atropelló Fue una bicicleta azul Perdió la primera ocupación No se la devuelven Y llevaba cinco años sufriendo Me atropellaron un taxi amarillo Me atropellaron un taxi amarillo Cinco años Y al final, en un minuto Lo atropelló una bicicleta azul Potocorriente Las preocupaciones no solucionan nada O sí Eso es como la persona Que se iba a nadar en la piscina Pero antes de meterse al agua Se secaba Y yo la miraba y le miraba Y le dije, oiga, señor ¿Usted por qué se seca con la toalla Antes de tirarse a la piscina? Lo que pasa, señor Es que yo soy muy precavido Y yo me preseco Ah, pues preseque Todas las veces que quiera Antes de que lo lleven al manicomio Se estaba secando Antes de mojarse La última vez que supe él Creo que vino una ambulancia Y lo llevó para el manicomio Para el sanatorio mental Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nos llamó Ayaceline Para el sanatorio mental Por tanta preocupación Exacto Yo estoy de acuerdo con que no Entonces, quítale esa toalla Que no se preseque Eso es como pre-lavarse Antes de ensuciarse Quitémosla Te retirémosle eso Preocupaciones que se van Bellas preocupaciones viajeras Preocupaciones que se van Bellas preocupaciones viajeras Cantan Observa si salieron Y no para volver a cantar Entonces, ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca cosas bonitas Felices Positivas ¿Qué colocaste? ¿Qué colocaste? La casa bonita Entonces, ahora con algo tan bonito Busca profunda ¿Qué más puede cambiar ¿Qué más puede cambiar Yaqueline hoy Para esos 52 años que le faltan? Quiero conocer más Quiero conocer más De mi ser Entonces, debes hacer una introspección Una visualización interior Un mirar hacia adentro Mientras lo haces Yo tomo café ¿Cómo vas? Otra vez la luz blanca Otra vez la luz blanca Exacto Porque eso eres tú Esencia Energía Esto que estoy tocando acá Es solamente el vehículo El estuche Para cumplir una misión terrícola En cada lugar de la dimensión cósmica En la que vayas a cumplir misiones Te van a dotar de un cascarón Acorde a ese lugar Para esa misión Púrpura y blanca Y una paz Entonces ya quedó respondida La primera pregunta ¿Quién soy yo? Púrpura paz Perfecto Primera pregunta contestada Vamos para la segunda ¿Para qué viene A este planeta? Púrpura paz 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 ayudar ayudar respondida a la segunda pregunta voy a buscar el punto siguiente soy muy sensible ahora si lo entiendes por qué sí punto siguiente me olvidaba de mí por pensar en los demás ya lo entiendes sí punto siguiente tenía miedos y angustias ¿ya supo superado? sí preocupaciones ¿superado? sí estoy buscando a ver qué más hay pero ya no encuentro haz una revisión tú misma a ver qué encuentras para resolver quiero bailar y reírme más estoy listo entonces programa mover el esqueleto y reírme más programalo eso lo puedes hacer ¿quieres comenzar desde ya por lo menos con la risa? y ya luego mueves el esqueleto hágale pues mientras yo toco café ustedes rellen ¿cómo vas? maravilloso entonces vas a mover el esqueleto cada que quieras sigue explorando a ver qué más encuentras para cambiar le tengo miedo la velocidad la velocidad es muy amplia va desde unos pocos kilómetros por hora hasta cientos de kilómetros por hora ¿a qué velocidad le tienes miedo? 40 le tienes miedo a 40 kilómetros por hora ¿y qué sucedió para que le tuvieras miedo a esa velocidad? ¿en la bicicleta o en qué? en la moto ¿y fue un accidente mortal? no yo sabía que no si fuera mortal no estarías aquí lo cual quiere decir que un accidente a 40 kilómetros por hora no es mortal siempre y cuando uno no se muera y ya que sabes que no te moriste entonces ¿qué hacemos con ese miedo? ahora lo retiramos o lo conserva para el siguiente accidente y una vez en el siguiente accidente se consigue un miedo nuevo ahora retiramos eso miedo que se va bello miedo viajero miedo que en moto se va miedo en moto viajero tan tan observa si salió listo ahora que me voy a colocar en ese espacio que quedó libre algo bonito algo hermoso usted me cayó bien le siento buena vibración le voy a regalar una foto que me tomaron a mí un día vestido así con moto de motociclista Harley Davidson cadenas colgando por todo el cuerpo una gorra la barba crecida y una moto grande si esa foto le gusta la regalo ya me volte o entonces venga vamos a dar una vuelta vamos por Santa Elena necesita una barba bien larga si es que los motociclistas Harley Davidson nos tenemos que tipificar no falta la cadena la chaqueta o como se le llame porque en México yo no puedo decir la chaqueta negra la gorra el blue jean ojalá también negro y que diga Harley Davidson en la camiseta y yo porque me monté en la moto y algunos anillos en la mano porque usted parece que se le monta o se le monta porque eso depende de la motocicleta a cualquier desconocido claro está que usted también ya me conocía entonces demos una vuelta y yo la voy a llevar a su casa ¿cómo vas? usted es mi amigo claro que sí somos amigos y yo la voy a regalar esa foto a que la guarde recuerdo entonces ahora con esa foto recuerdo ve profunda otro momento en el que te hayas sentido mal y hoy quieras retirar que te hayas y ¿Qué encontraste? Una discusión ¿Con quién? Con Doña Dora La mamá es una trabajadora Ella ya se murió ¿Y qué están discutiendo? Ella quería plata para la hija ¿Y la hija estaba trabajando? No, ya no ¿Y quería plata para la hija? Muy normal Los padres queremos plata para los hijos Sino que ella Ella obligaba Yo quiero escuchar la versión de Dora Y así yo me formo En mi propio juicio Dora, explícame a mí Para yo saber de qué se trata ¿Qué es lo que estás pidiendo? Que le paguen a mi hija ¿Y trabajó? ¿O hizo alguna venta de alguna propiedad? ¿Qué es lo que estás pidiendo que le paguen? La liquidación La liquidación Pero te pregunto Dora ¿Tu hija trabajó? Sí Ah, entonces sí Es normal A todo trabajador hay que pagar la liquidación Entonces dónde está el problema Dora Que lo que yo diga Son un millón doscientos ¿Y es que tú sabes de liquidación? ¿Estudaste contabilidad? No Entonces dónde sacaste esa cifradora Le dije a alguien y me lo dio ¿Y ese alguien es contador? Sabe un poquito Un poquito Un poquito ¿Y ese alguien tenía Todos los recibos para hacer las cuentas Y hacer el cálculo De la liquidación por brazos caídos? ¿O piernas levantadas? No sé Ah, entonces Dora ¿Qué es lo que estás reclamando? Si tú misma Llegas y dices No es que no sé Y es que esa persona sabía poquito ¿Por qué no le damos eso? Más bien el que sepa Y no te ponen problemas Sí Eso es Entonces despídase de Jacqueline Y siga su camino en la luz Porque a mí me dijeron que ya usted se fue Es cierto Eso, vaya, siga su camino para la luz Jesús dijo A la luz lo que es de la luz Y a la tierra lo que es de la tierra Y eso es de la tierra Jacqueline, ¿ya se fue? Sí Eso es todo Eso lo arreglas tú Aquí A nivel terrícola Ahora busca profunda A ver qué más quieres cambiar o retirar Al borracho de Arles Al borracho de Arly ¿Qué es eso? Arles Hay un borracho llamado Arles Sí Ah, bueno ¿Y quién le dio permiso de estar ahí? Sí Porque tiene que ser el que le dio permiso El que le diga que se vaya Que se vaya Pero Que se vaya a dónde Al amor Él tiene el derecho de estar ahí El borracho No, yo quiero hablar con él Que me dé la versión Arles Dame tu versión ¿Qué es lo que pasa? Parece que se durmió A veces los borrachos se duermen Explícame tú ¿Qué fue lo que pasó? Le gusta ¿Le gusta el licor? Sí Ah, pues a todos los borrachos Les gusta el licor ¿O usted conoce a alguno que no? No lo busque Que no lo va a encontrar Se está matando Ah, pero él lo decidió Y él ya está muy grandecito, ¿no? ¿O es un niño? No Ah, no es un niño Él ya sabe lo que hace Y sabe lo que se pierde La esposa de él Es Jacqueline Sí Ah, bueno Imagínese Lo que está desperdiciando Malbo o él Sí Vamos a preguntarle A la abuela Rosana A ver qué opina Abuela Bienvenida Comienzo con dos preguntas ¿Tu nieta Jacqueline ¿Es fea o es linda? Linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Listo Entonces abuela Necesitamos un consejo Para tu nieta linda E inteligente Y sabes a qué me refiero ¿Qué le aconsejas? Que se relaje Que se relaje ¿Qué más abuela? ¿Qué más abuela? ¿Crees que con eso es suficiente? Sí Bueno ¿Qué otro consejo le das A tu nieta? No Que no dejes Solo a Arelis ¿Que no dejes qué? Solo a Arelis ¿Qué es eso? La hermanita Ah, que no dejes A la hermanita No, ya no la va a dejar Como el de buena hermana A tu nieta Eso no lo tienes No tienes que pedir Eso ya sabe Que no lo va a hacer ¿Algo más abuela? Entonces despídete De tu nieta Adiós 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 Ahora Jacqueline Recorre tus vidas pasadas Y observa Si en alguna de esas vidas Viviste fuera Del planeta Tierra En otra dimensión En otro planeta Adiós Adiós ¿Vo? Musik ¿Vo? ¿Vo? OK Adiós Gracias por ver el video. 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 ¿Qué contraste? Gracias. Ve otro planeta como la Tierra. Ve otro planeta como la Tierra. ¿Qué? 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 Yo vivo ahí. Yo vivo ahí. Ajá. Quiero irme. Quiero irme. Vaya. Pues vete. Yo espero a que regreses. Yo tomo café té ricola mientras tanto. ¿Qué? ¿Y qué es lo que más te gusta de tu planeta? ¿Qué? ¿Qué es lo que más te gusta de tu planeta? ¿Y ustedes físicamente cómo son? Uno. 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 ¿Qué forma tienes? ¿Qué forma tienes? ¿Qué? Ustedes son como muy tranquilos. Ustedes son como muy tranquilos. Son pausados para responder. No tienen afán. ¿Cómo te sientes allí? En paz. Eso. ¿Qué consejo le envías desde esa dimensión a Jacqueline? ¿Qué consejos le envías desde esa dimensión a Jacqueline? Que la cuidamos Listo ¿Consideras que Jacqueline ya está preparada para regresar y continuar su misión terrícola? ¿Qué dices? ¿Sí o no? No ¿No? ¿Qué falta? Pero me lo dices a la velocidad terrícola Porque a la velocidad de tu planeta tú te imaginas Te tomas todo el tiempo cósmico para responder ¿Qué le falta? Conocimiento Conocimiento Y es que eso lo pueden aplicar con inyecciones No, el conocimiento hay que ganarlo Adquirirlo poco a poco en un proceso de aprendizaje Ojalá uno en la universidad le dieran pastillas de conocimiento No tendría que ir a los libros Ni presentar exámenes Ahí sí está pidiendo mucho Dele lo que le pueda dar Yo espero aquí ¿Listo? ¿Listo? Entonces déjame con Jacqueline que vamos a proceder al regreso La parte del universo La parte del universo te acompaña siempre Adiós Ahora ya que el INE Prepárate que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje de bosque que te gusta Mientras lo disfrutas Yo voy a contar de uno a cinco Con cada número Vas tomando el control Consciente de tu mente y tu cuerpo Al llegar a cinco Abre los ojos muy feliz Emocionadamente alegre Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma Sevillana en primavera Dos Sigue regresando Olvida todo lo que debas olvidar Para el bien de esa vida nueva que comienzas Tus últimos 52 años Tres Sigue regresando Cuatro Prepará que va a despertar la más feliz De todas las cincuentonas Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Cinco Despierta Pero me tenía bien profunda No podía ni abrir las ojas Ay Qué calor Qué sofoco Qué malestar Que Tren tan largo Compran flores Ay no Qué relaja Tranquila Yo te hago la pregunta Que la hago a todas las tranquilas Relajadas Permites compartir la experiencia Sí Bueno Les vamos a suspender ya esta grabación Bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube Todos los videos Que le den like Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Se encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos De terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Estamos en la ciudad de Ojus En Dinamarca, Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas Que va a estar Aurelio Será en México Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda O cursos Además de la sección de videos En el canal de YouTube Pero os invitamos a que participéis En los cursos Que se están realizando en cada una de esas ciudades Hay cursos El curso básico Que es el de tres días O el curso intensivo y práctico Que es el de cuatro días Estáis invitados A hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno, para los que no saben Cómo se escribe en danés Ojus Ahí lo tienen Despedimos Hoy desde Ojus Dinamarca O hace unos pocos días Lo hicimos En Granada España Y la semana entrante Estará en Nantes Francia También allí Impartiendo un taller Y consultas Adiós